de la reforma de las pensiones. Revista de Prensa en Directo América con Marta Moya. Marta, buen día para usted. Feliz jueves, Ángela. Igualmente, Marta, y vamos a comenzar rescatando nuevamente las portadas de los medios franceses que recogen de manera casi unánime las palabras del presidente Emmanuel Macron en sus titulares en la entrevista que concedió ayer a propósito de la reforma de las pensiones. Todo esto mientras hoy avanza una novena jornada de huelga contra esa misma reforma. Así es, Ángela, como decimos prensa monográfica recogiendo esas palabras y esa entrevista que ofreció ayer el presidente de la República defendiendo esa reforma pensional. Vamos a empezar con la portada de Liberación que titula El gran atizador Macron debería haber calmado las aguas pero echó más leña al fuego criticando a los sindicatos cuando decíamos en paralelo se desarrolla la novena jornada de protestas. Hemos destacado también la portada de la CUA que titula Continuar adelante con la reforma pero como Macron se mostró inflexible. Además en el editorial de la CUA choque de realidades sostiene y recoge unas palabras de Macron que decía que hay una tendencia en nuestra democracia de querer abstenerse de la realidad y el editorial de la CUA dice él también se abstrae de la realidad mirando hacia otro lado frente a las protestas. Esos dos tercios de los franceses que están en contra de la reforma y que Macron mira hacia otro lado. Por otro lado la Tribune titula Este jueves cuestionado sobre las pensiones Macron distrae sobre los beneficios extraordinarios de las mismas. Hemos destacado también la portada de Les Ecos que titula Este jueves Macron intenta recuperar el control pero cosechó reacciones negativas tanto por parte de los sindicatos como por parte de los partidos opositores. Y por último Le Parisien titula Reforma y método Macron asume todo reformó la ley pensional según él por obligación y no por un deseo. Pues se ven bastante implacables los medios franceses y definitivamente no se logró este objetivo de calmar las protestas y las reacciones en las calles. Bueno, vamos a seguir teniendo muchas más noticias de esto a lo largo de la jornada Marta y por eso quisiera que ahora cambiáramos de tema y vayamos a Estados Unidos con un reporte más bien preocupante. El medio USA Today publica un reportaje que deja datos que son demoledores sobre el impacto de la violencia armada contra menores de edad en los hogares. Esto es sorprendente. Así es, Ángela. Y el artículo, el reportaje del USA Today dice que dos tercios de los padres estadounidenses temen que sus hijos sean víctimas de un tiroteo masivo en una escuela. Sin embargo, el peligro crece por tres en el seno del hogar. Todo esto se basa en datos de The Trace, que es una ONG que hace pedagogía sobre los impactos de la violencia armada en Estados Unidos. Vamos a los datos. Entre 2018 y 2022, 866 menores de 17 años fueron víctimas de disparos. 621 de ellos murieron. Sin embargo, 268 recibieron tiros en las escuelas. Sin embargo, solo 70, solo, entre comillas, claro, con muchos matices, 75 fallecieron. Por tanto, hablamos de que es el triple de disparos y violencia que termina con el fallecimiento de los niños en el seno del hogar. Además, sostiene este artículo del USA Today que la mayoría de estos disparos fueron intencionales y se dan por parte de padres, padrastros o tutores. En el primer año de la pandemia, además, esta violencia homicida contra menores se exacerbó. en 2020, la violencia contra menores, violencia armada, creció un 61% respecto a 2019. Entre las causas que destaca el USA Today está el aumento de venta de armas que en 2020 supuso 19 millones de armas solo en los estados, o sea, en los hogares estadounidenses y además se suman las tensiones familiares y los cierres de negocios que pudieron causar un estrés financiero y esto se deriva de una situación potencialmente peligrosa en aquellos hogares donde ya existen este tipo de conductas abusivas. Para este como para muchos otros fenómenos, Marta, yo siempre insisto, hay que tener en cuenta el componente de género y está demostrado que aquí, en este caso, juega un rol importante en estos desenlaces violentos y en estas muertes trágicas. Así es y lo destaca el reportaje del USA Today que a menudo las víctimas jóvenes son rehenes de la violencia machista que se da en los contextos del seno familiar. Concretamente se destaca una cita textual del reportaje que dice te voy a matar o te voy a disparar es una amenaza común que se hace para mantener el poder. No hay forma de retener a alguien que controlar literalmente si vive o muere. Si una mujer está siendo amenazada es probable que sus hijos también estén en peligro. Destacamos la historia de una abuela que se recoge en este reportaje que dice que recibió una videollamada de su nieta de 10 años diciéndole que su mamá estaba muerta. Tras la incredulidad la niña gira el teléfono en esa videollamada y ve el cuerpo de la madre y dice la abuela literalmente ninguna madre abuela bisabuela hermana o hermano debería ver a su hijo tirado en un charco de su propia sangre. Bueno y aquí también hay un tema veía algún caso Marta de violencia vicaria ¿no? Total. Padres que se vengan de sus parejas una vez separados a través de la muerte de sus hijos rápidamente Australia parece que tras más de 120 años las autoridades quieren reconocer a las poblaciones indígenas. Sí Ángela esto es un artículo que destaca al Yashira fue una de las grandes promesas de campaña que le llevaron a la victoria al ahora primer ministro Anthony Albanisi en mayo de 2022 dice que no se ha planteado antes no por una voluntad sino porque las políticas se hacen en Canberra y no miran a las comunidades el referendo para incluir a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres se va a plantear entre octubre y diciembre de este año y estos suponen el 3% de la población de una población de más de 25 millones de habitantes así que un referendo importante en un país que quiere ser más inclusivo y una victoria gracias a usted Marta gracias Ángela gracias a usted